Sí, estamos ubicados en Barrio Arca, Paso del Rey Sur. Bueno, la verdad que muy contentos por este operativo, porque venimos trabajando hace mucho tiempo, pateando estas calles y poder traerles todas estas herramientas a la gente. La verdad que nos fortalece como grupo, como centro cultural, también en articulación con la Casa Joven, que funciona en nuestro espacio. Así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Una tarea que me gusta y compartir con el equipo municipal, que uno de ellos es Nico, que está de temprano. Es decir, realmente es un equipo de trabajo, no solamente con los compañeros y los agentes municipales de acá de Moreno, sino con el equipo de Nación y de Provincia. Que hicimos una gran familia, que el objetivo final es que los derechos cada vez estén más cerca de la gente. Y bueno, esto es un logro que ha hecho nuestro Intendente Walter Festa, que articulando con Nación y Provincia, pensando en la gente, viene cada dos semanas en distintos barrios. Es poder llegar a todos los vecinos de Moreno. Y realmente muy feliz, porque bueno, trabajamos en armonía, pensando la gente, con todo el equipo municipal y compañeros actores de centros culturales. Por ejemplo, el compañero Marcelo García ha hecho posible que el Internet hoy, que el DNI pueda ser posible gracias a la colaboración que ha hecho con el Internet, el delegado municipal Agustín Tejerina, y todas las instituciones de la zona que colaboraron, que hoy, por ser el primer día, terminaron los números en una hora. Y ve la cantidad de gente, es porque se ve el trabajo territorial de cada uno. Bueno, en esta oportunidad estamos los compañeros de desarrollo social, con tarjeta alimentaria, discapacidad, adulto mayor, el Más Vida, las trabajadoras sociales de territorio, políticas de género, y después también está el portal Saludable, Sonosis, El Iduar, asesorando en regularización de trámites, bueno, todas las áreas municipales al servicio de los vecinos de Paso del Rey. Tenemos tanto las áreas municipales como el área de Nación, todo identificado con carteles, todo al servicio de la comunidad de Paso del Rey, que se está rimando, se está yendo muy contenta, la verdad que siendo de Paso del Rey, me pongo muy contento que haya estado semejante operativo en Paso del Rey. ¿Hasta cuándo está? Hasta el jueves. Estamos de 9 de la mañana a 15 horas, de hoy a jueves. En primer lugar, agradecer a la gente del municipio, con la que personalmente vengo trabajando desde julio del año pasado, y la verdad que ha sido un placer porque cada vez que veníamos a esta ciudad nos recibían y nos hacían sentir y nos hacen sentir como si estuviéramos en casa. A la Secretaria de Acción Social del municipio, Adriana, y a toda la gente que ha puesto a disposición de este operativo a lo largo de este año. Realmente, Graciela, hoy le toca. Acá también estuvo Cecilia, Hugo, Nico, Flor. La verdad que siempre nos hicieron sentir bárbaros. Bueno, esta es una idea que surge de una necesidad de estar cerca de la gente, como lo pide nuestra gobernadora Vidal. Con respecto a tarifa social que viene del Ministerio de Energía, es toda aquella persona que complementa los requisitos para acceder a la tarifa social, acá se lo van a habilitar por internet. Con tarifa social de energía. De energía y de gas. ¿Esto lo va a beneficiar, digamos, a la hora de pagar estos servicios? Exactamente. 150 kilowatts le paga el gobierno contra lo que consuma ese beneficiario, que tiene que ser beneficiario de un plan social, aquel que no llegue a un sueldo mínimo, la jubilación mínima, los jubilados. Y también es importante hacerle saber a la gente que la tarifa social también es para aquellas personas que no están trabajando en blanco. Se puede hacer un expediente y a partir de ese expediente, siempre y cuando tenga el medidor a nombre de la persona, lo puede acceder también.